Cierran la vía en Atalaya, residentes exigen cumplimiento del proyecto vial Atalaya-Mariato. Esto fue un poco más temprano, vamos con Esther Rodríguez, que es de la provincia de Veraguas, nos explica cuál es la molestia de estas personas. Esther, buenas tardes. Buenas tardes, acá en la provincia de Veraguas, se debo informar que en el día de hoy se inició la jornada masiva de vacunación contra la COVID-19 con dosis de la farmacéutica AstraZeneca en el distrito de Atalaya y también en el distrito de Zona. Al menos una evaluación que se ha hecho hasta el momento. Las autoridades de salud han indicado que estas jornadas han sido exitosas por la gran cantidad de personas que han asistido a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Vamos a escuchar declaraciones de tanto los coordinadores de la Caja de Seguro Social como también de los coordinadores de Panabat en cuanto a la logística en el circuito 9-2. En coordinación con el señor gobernador, hicimos todo lo necesario para adecuar estas instalaciones de la feria y poderle brindar una atención muy especial a los señores y jóvenes que se querían voluntariamente vacunar. Bueno, parte de la jornada de vacunación en la provincia de Veraguas contra la COVID-19. Vamos con lo ocurrido también en Veraguas sobre un cierre que se dio en el área de Atalaya. Esther, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿A qué se debe esta protesta? Un grupo de residentes del distrito de Mariato salieron a protestar la mañana de este lunes. Según ellos, no se está cumpliendo con las especificaciones del proyecto vial Atalaya-Mariato con el pliego original. Ellos salieron a protestar para exigirle al Ministerio de Obras Públicas que se realice una inspección y se rectifiquen estas supuestas anomalías en este proyecto. Vamos a escuchar declaraciones de los voceros comunitarios como también de las autoridades. Buscando que nos canalicen una reunión con el ministro Sabonje porque hemos enviado notas, le hemos escrito al gobernador, hemos hecho todo lo posible para que se nos atienda y se nos explique por qué reducieron los hombros de la carretera, por qué eliminaron el grosor de la capa base y por qué eliminaron el grosor del asfalto. Que hace un año cerramos esto aquí porque no había inicio del proyecto y porque no había un paliativo. Y nos decían que era que estaban esperando aprobación de diseños de Panamá. Y nosotros nos hacíamos la pregunta, pero si ya dieron la orden de proceder, que resulta que lo que estaban era cambiando los diseños que hoy en día estamos parados aquí peleando. Nosotros estamos dando en el día de hoy una explicación del alcance y de los problemas que tenemos en el proyecto, de lo que estamos haciendo, de cómo lo vamos a mejorar y el alcance que tiene para poder ser bien explicado y entendido por toda la población. Según los planteamientos de los moradores del distrito de Mariato, no se está cumpliendo con el diseño original, por lo que piden al Ministerio de Obras Públicas que realicen las inspecciones a la empresa que tiene a cargo este importante proyecto para el sur de la provincia. Es la información desde Veraguas, Ester Rodríguez, para KW Continente y Next Noticias.